¿Cómo se realiza la asamblea? Pero entendemos que ya tendría que haber otra asamblea si es que se hace a través de la asamblea, pero vamos a ver cuál es la evaluación que está teniendo la asamblea en este momento de la carta que hemos presentado. Nosotros queremos jugar con todos los seleccionados, por lo tanto es la idea de reprogramar. Hemos planteado el día 21, Alianza Lima nos plantea el día 22, entonces entre esas dos fechas que ya habría acuerdo, podría ser el nuevo clásico y también la semana siguiente. Hemos pedido lo del partido de Lauritsch, pero bueno, hay que esperar el resultado de todas las evaluaciones que se están haciendo. Como dices, Alianza está de acuerdo, entonces, en postre de arreglación. Sí, Alianza estaría de acuerdo. Los acuerdos que se hagan acá en la asociación tienen que ser refrendados necesariamente por la federación. Bueno, ese es el fondo de nuestro pedido, en un caso de cambio de bases. Y es lo que ocurrió en el cambio del calendario. En este caso, nadie disculpa a ninguna de las partes porque el cambio de calendario se experimenta por un caso de fuerza mayor, perdón, fortuito del tema del clima y todo lo que se vivió. Obligó a tomar unas fechas que no eran las inicialmente pensadas para esto. Entonces, está bien, uno entiende, apoya cualquier cambio por el motivo que se entiende, pero cuando hay un perjuicio para el club y la formalidad recién se da el día de la convocatoria, que fue el viernes que pasó, nosotros tenemos que empezar a tomar acción para buscar lo que el club necesita. Y obviamente, también valorando lo que el cuerpo técnico nos comenta de lo que es más óptimo en el manejo de las situaciones. Obviamente, un partido se puede dar el día sábado y la U puede tener herramientas para salir a lucharlo y tratar de ganar, pero nosotros queremos ir con el mayor potencial que tenemos y con lo que se está trabajando todos estos días.